hola 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 y bienvenido a este nuevo vídeo tutorial del club del gps.com soy Iñaki Antón y hoy te voy a enseñar el funcionamiento de la nueva versión de la aplicación alpify que se ha actualizado en 2017 no vamos a abrirla esta es una aplicación gratuita que garantiza la localización de personas en caso de accidente y facilita su rescate pero bueno ya se está empezando a utilizar ya más en plan familiar para la búsqueda de familiares sobre todo hijos personas mayores pero sigue siendo la aplicación referencia a la hora de utilizarla en caso de incidente en la naturaleza simplemente funciona igual que la versión anterior pulsando el botón rojo avisaríamos a los servicios de emergencia pero alpify a ha implementado unas nuevas funciones a unas nuevas funciones que vamos a ver aquí pulsando mi alpify tenemos protectores protegidos y zonas de seguridad bien protectores son la gente que puede seguirnos que queremos que siga nuestra posición yo aquí por ejemplo tengo como ejemplo a un amigo podríamos añadir más esto lo escogería de la lista de de contactos de nuestro teléfono tengo amigo pues voy a elegir amigo ver si a mí si nuestro amigo no tiene alpify pues no podríamos decir que se lo instale con whatsapp sms llamarle con otros etcétera bueno esto serían personas de confianza que tendrían el rol de protectores y con los que compartiríamos nuestra ubicación siempre que quisiéramos luego tenemos los protegidos gente a la que queremos proteger o bueno o con algo seguirme hacer un seguimiento que sería pues familiares por ejemplo hijos abuelos parejas con esta aplicación sabríamos en todo momento dónde está yo tenía al familiar a incluir al familiar b ahí también le podríamos como es un número de teléfono inventado pues bueno le podríamos decir que se instale la aplicación bien ya tenemos protectores gente que va a saber dónde estamos siempre que nosotros queramos protegidos gente a la que vamos a proteger que esto pues aquí te pone añade a tus hijos abuelos a tu pareja para mejorar su seguridad y luego las zonas de protección yo tengo puesto casa colegio también puedes poner trabajo barrio y otras zonas casa pues avisar a la gente que nos está protegiendo que ya hemos llegado a casa que ya hemos llegado al colegio si le ponemos al móvil de los hijos esta seguridad o a una extraescolar o lo que sea pues nos avisaría que ya está dentro de esa zona de seguridad y cuando sale también nos avisaría el trabajo el barrio y otras zonas las zonas se elicen así aparece el mapa la posición donde estamos vamos buscando la zona con este iconito aquí nos va apareciendo el nombre de calle donde está el icono vamos a poner el parque listo tenemos que poner el nombre a la zona vamos a ponerle segura y ya tendríamos aquí otra zona segura que cuando este teléfono entre en esa zona mandará un mensaje a nuestros protectores como que ya estamos en zona segura a ver mi ficha de emergencias nada en esta pues lo viene la gente a la que queremos avisar en caso de emergencias igual le hemos avisado a los equipos de emergencia pues luego estos avisarían a nuestro amigo a nuestra familia y luego podríamos poner nuestra información esto es editable como ves yo he puesto grupo sanguíneo cero positivo pero bueno puedes poner lo que quieras esto se puede editar para eso es vale avisos de batería servicios contratados mis dispositivos esto aún está en demo y no funciona en un futuro podrán vincularse varios dispositivos con nuestro número de teléfono para que estemos localizados si no es por el teléfono o por otros dispositivos a ver el localizador esto es el mapa tanto en google maps se puede decir como con vista satélite así verían nuestros protectores donde está nuestra situación aquí ponen ahí estoy podemos cambiar aquí en ajustes y poner nuestra foto pero bueno no miro porque se ve mi número de teléfono pero bueno es un ajuste muy simple o sea solo puedes cambiar el la fotografía y bueno pues nada irían viendo como bueno como nos vamos aquí podemos añadir a más familiares protegidos aquí aparecería nuestros protectores con los que compartimos nuestra ubicación con a amigo y con amigo b luego otra cosa que se me ha olvidado aquí en mi alpify en la localización exacta es lo que queremos aquí es donde queremos qué es lo que queremos que hagan nuestros protectores como queremos si queremos compartir la ubicación exacta con ellos en esta posición en off no compartiríamos nuestra posición aquí compartiríamos la ubicación aproximada con nuestros protectores aquí como yo siempre lo tengo es compartir tu ubicación exacta con tus protectores y aquí cuando estamos practicando algún deporte en aire libre que puede ser lo que más utilicemos es compartir la ruta con nuestros protectores eso quiere decir que con el mapa aquí en el mapa irán viendo como de vez en cuando aparece un punto y se van uniendo y se va formando el track y se ve la ruta que hemos ido siguiendo y bueno y esto es todo ah bueno y vamos si tenemos una emergencia o vemos algún incidente pues solo tenemos que pulsar el botón de emergencias y nos pedirá una confirmación de que esta ayuda que hemos pedido ha sido queriendo y no ha sido haciendo pruebas o que le hemos dado al botón sin querer si apuntar si apuntaría aquí ya los equipos de emergencia se podrían en contacto conmigo y me dirían a ver qué me pasa cuál es la situación etcétera pero bueno y eso es todo yo creo que es una aplicación muy 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 sencilla y muy 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 completa y vamos es muy recomendable yo creo que más de un millón y medio de personas se han descargado ya y en nuestra tienda de aplicaciones sobre 5 le dan una valoración de 4 y medio y bueno por desgracia sabemos que funciona ya que se utiliza todos los días todos los días en algún sitio alguien utiliza el servicio de emergencias gracias a Alpify bueno pues esto es todo bueno ya sabes que tienes más cursos sobre gps de montaña y seguridad en el clube gps.com y te recomiendo que visites y ya sabes si tienes alguna duda o comentario tienes un formulario en esa página web con el que te podrás poner en contacto conmigo venga un saludo y seguimos en ruta